Tres historias de terror para no dormir, capítulo 2. Lo escuchó a través de la pared. Hace cuatro años vivía en una casa de campo realmente grande. Los dueños la habían convertido en dos apartamentos. En el lugar la casa era conocida como el antiguo hogar para niños. La propiedad era utilizada para alojar niños que tenían problemas de conducta, pero fue cerrada por las autoridades debido a las acusaciones sobre abusos y violencia. Yo vivía con un novio y mi hija de tres años en uno de los apartamentos. Mi habitación tenía una chimenea que había sido tapeada y pintada. Un día, mientras ordenaba y reorganizaba la habitación decidí apoyar mi cama en ella, como si fuera un cabecero de cama. Quedaba muy bonito. En la noche, alrededor de la una de la madrugada, escuché una voz que decía, mamá, mamá, mamá. Me senté a toda prisa en la cama, pero no vi nada. Decidí incorporarme y buscar a mi hija en el borde de la cama para levantarla y acostarla en nuestra cama. Tanté en la oscuridad, seguía escuchando la vocecita, pero no podía encontrar a mi hija. Mi movimiento despertó a mi novio, encendió la lámpara de la mesita de noche y me preguntó, ¿qué haces? Amelia quiere subir a nuestra cama. Trató de encontrarla para ayudarla a subir. Ambos miramos a nuestro alrededor, pero Amelia no estaba en el borde de la cama. Me levanté y fui a revisarla. Mi hija estaba dormida profundamente en su habitación. Llegó la noche siguiente y alrededor de la una de la madrugada mi perro empezó a llorar en la puerta. Mi novio se levantó para sacarlo y yo me quedé sola en la cama. Fue entonces cuando sentí el colchón hundirse como si alguien se hubiera acostado a mi lado. Incluso sentí su calor a mi espalda. Al estar medio dormida pensé que mi novio había regresado. Me di la vuelta para abrazarlo, pero mi novio no estaba en la cama. Sentí que el colchón se levantaba, como si quien estuviera acostado a mi lado se hubiera levantado en un instante. El terror me inundó, había algo mal con la chimenea. Decidí mover la cama hacia el otro lado de la habitación y no viví ningún incidente en los dos años que viví en ese lugar. El fantasma de la sombra. Una vez me encontraba cuidando a mi sobrina en casa de mi hermano. Él y su esposa tenían una cámara para bebés en su habitación para que pudiera vigilarla con ayuda de una pequeña pantalla. Mientras el bebé dormía dediqué mi tiempo a estudiar. Pasadas las horas el sueño me dominó por unos instantes. Mi descanso se vio interrumpido por unos susurros inquietantes. Me desperté y observé a mi alrededor. No había nada, los susurros parecían venir del monitor. Al principio, no presté atención, pensé que se trataba de interferencia, pero luego de mirar atentamente a la pantalla, descubrí una sombra oscura cerca de la cuna de mi sobrina. La sangre celó en mis venas. Había una sombra allí que no había estado antes. Corrí a la habitación de mi sobrina y revisé el lugar. No vi nada, pero la saqué de su cuna y la llevé conmigo. Volví a observar el televisor y la sombra había desaparecido. Cuando mi hermano regresó le conté lo sucedido. Él me apartó y me dijo que no le comentara nada a mi cuñada para no asustarla, pero que él ya había visto esa sombra antes, siempre con el mismo susurro. Permanecieron en esa casa durante cuatro años más. Mi sobrina apenas empezó a hablar. Le contó a su madre de su amigo especial, un ser que siempre jugaba con ella. Hasta el día de hoy el recuerdo me llena de pavor. Cuando se mudaron, mi hermano me contó que mi sobrina había estado inconsolable, pues extrañaba a su amigo especial. Su madre le dijo que podía traerlo, pero ella le dijo que su amigo no podía salir de la antigua casa. Hasta ahora no le hemos hablado de la sombra, al parecer, para ella solo era un amigo, una persona, y no algo aterrador. La leyenda de Mauricio y el hombre sin párpados. Era un día frío y húmedo en Buenos Aires y Mauricio regresaba caminando a casa a través de un barrio solitario, y de muy mal aspecto. El ritmo de los pasos de Mauricio era lento y confiado, aunque el barrio era aterrador, se sentía seguro en él, pues transitaba por ese lugar todos los días. Fue entonces cuando sintió los vellos de su nuca erizarse, un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que alguien lo estaba persiguiendo. Desesperado y temiendo lo peor, miró a su espalda por el rabillo del ojo. Fue así como logró ver la silueta de un hombre, misma que no había estado allí un segundo antes. Mauricio siguió caminando un poco más rápido que lo habitual. El hombre se mantuvo a su espalda, acercándose cada vez más. ¿Qué se creerá este hombre? ¿Qué quiere de mí? Piensa que no me he dado cuenta que me está siguiendo. Se preguntó Mauricio con creciente temor. Aún así, trató de mantener el control. Mauricio dedicó una mirada rápida a su perseguidor. Era extraño, vestía formal, no parecía algún asaltante. Aún así, Mauricio no bajó la guardia. Con la esperanza de perderlo, Mauricio cruzó la calle y cambió la dirección, pero el hombre siguió sus pasos con mayor frenesí. El nerviosismo de Mauricio creció. Cuando se encontraba cerca de su casa, Mauricio reunió valor. Dio la vuelta y enfrentó a su perseguidor. ¿Qué quieres? ¿Me quieres sobornar o qué? Mauricio aprovechó la oportunidad para detallar al hombre. Parecía normal, excepto por un particular detalle, no tenía párpados en los ojos. Al ver tal escena, a Mauricio se le heló la sangre. Tal fue su sorpresa que Mauricio largó a correr despavorido en dirección a su casa. Para su sorpresa, el hombre sin párpados no lo siguió, cosa que lo llevó a preguntarse si le estaría acechando. Con el corazón en la boca Mauricio se asomó a la ventana, pero no vio más a aquel hombre. Debido al terror que le provocó aquel pálido hombre sin párpados, Mauricio empezó a investigar. Pronto encontró en un foro en internet que aquella espeluznante aparición era típica de Buenos Aires y que surgía, tanto de noche como de día. La historia contaba que el hombre había nacido sin párpados y que por esa razón la sociedad lo repudiaba. Pronto el repudio lo llevó a odiar a la sociedad y asustar a quienes caminaban solos, en especial durante la noche. Otros aseguraban que el hombre había sido víctima de un ritual vudú, en el cual le habían arrancado los párpados y ahora vagaba por la ciudad buscando a los responsables de su tormento. Ambas leyendas tenían un punto en común, el hombre sin párpados no aparecía con frecuencia, pero cuando lo hacía, perseguía a la persona hasta volverla loca, apareciéndose cerca de ellos para atormentarlos con su presencia. Al leer esto, Mauricio sintió que su sangre se congelaba. Se sentía observado. Volteó con lentitud y se encontró frente a frente con el hombre sin párpados, quien lo observaba fijamente y sin moverse. Mauricio había sido elegido como su próxima víctima y sería atormentado por este ente durante toda su vida. Es por eso que quienes visitan o viven en Buenos Aires deben tener cuidado, pues esta entidad paga por sus calles, esperando la oportunidad para elegir a su próxima víctima.